Bienvenidos Tribunos, una semana más con ustedes y estamos aquí nuevamente en el restaurante Marieta. Y sí, nosotros siempre venimos a Marieta porque a la Tribuna Alfredo le encanta conocer más de su carta. Nuevamente te tenemos acá y para engreirte, te hemos traído de frente un corte de picaña. Picaña es un corte más conocido como colita de cuadril. Es un corte de brasileros, muy famoso en Brasil y acá lo tenemos en Marieta. Sí, yo me acuerdo haber tenido una parrilla en mi casa, justo con amigos brasileros. Y tú sabes que la parrilla brasileña se come con yuca, ¿no? Así es. Y bueno, nosotros lo acompañamos, no con yuca como los brasileros, pero tenemos unos fettuccines a la huancaína. ¡Qué rico! Están chiquísimos. Miren este cortecito, 300 gramos de picaña. 300 gramos de picaña. Toditito para ti a la parrilla. ¡Qué rico, mira! Pero lo que más me gusta de Marieta es que con todas sus carnes a la parrilla que están buenazas, vienen acompañados de vegetales, ¿no? De vegetales bebés, deliciosos. Rosanita, acá tenemos un lomo fino a la parrilla Marieta. Este es el lomo fino que tiene champiñones. Me encanta la combinación también, porque funciona lo peruano. Así es, con lo internacional. Con lo internacional, ¿no? Lo internacional, porque tiene aceitunas verdes, salchicha huachana, ¿no? Cebolla blanca también. ¡Qué rico! Pero mira, tienen que probar nuestro chimichurri de la casa. Nosotros lo hacemos con ajo, le ponemos un poco de ají peruano, no, perejil. Ah, con ají peruano también, ¡qué rico! Buenazo, eh. Está delicioso, a lo mejor combinación, Sebastián. Tú siempre nos sorprendes. Rosanita, ahora tenemos un rocoto relleno, que es novedad de la casa. Está buenazo. Eso te iba a decir, esto es un nuevo plato. Marieta siempre me saca algo nuevo, todas las veces que vengo. Como lo ven, lo preparan al instante. Bueno, el chef tiene los ingredientes, pero cada vez que lo piden, lo preparan. Preparan tanto el rocota relleno como el pastel de papa, ¿no es cierto? Máximo en 10 minutos lo tenemos en tu mesa. Máximo lo como. Así es. Mira ese rellenito, Tribunos, cómo te lo vas a perder toditito para ti. Es espectacular. Es espectacular. Miren, Tribunos, cómo se van a perder ese pastelito. Toditito para ti. Toditito para ti. Sebastián, tanto nos emocionamos por el cuy y nos olvidamos que también nos habías preparado un conejo a la parrilla. Así es, tenemos el conejito a la parrilla, donde también tenemos... Pero esto es inmenso. Sí, acá pueden comer tranquilamente seis personas. Seis personas. Así es. Y con el conejo sobecito también, una carne muy magra, ¿no? No tiene mucha grasa. Blanquita. Así es, no tiene mucha grasa, entonces para el verano va muy bien, ¿no? Miren, Tribunos, llenecito de ají toditito para ti. No podía faltar su papita. Está su papita guay, lo tan rico. Directo de Guanta. De Guanta, de la tierra de mi... De nuestro amigo Oré. Y de nuestro amigo Rafa también. Así es, también. Roxanita, y ahora te presento dos osobucos con dos presentaciones diferentes, ¿no? Acá lo tenemos con polenta y acá... Con polenta. A ver, nos vamos primero por este osobuco. ¿En salsa de qué lo has presentado? Pisado, ¿no? Como un estofado. Un estofadito. Un estofadito. Qué rico, parece de tu casa, ¿no? Este es tan delicioso. Te lo juro de que sí. Y aparte es suavecito, no tienes ni siquiera que cortarlo. Mira, ni con cuchillo. Esto se come tan con el tenedor, ¿no? Roxanita, y acá tenemos otra presentación de osobuco, que es con fettuccine y salalfredo. Ay, qué rico. Con su quesito parmesano, su cremita de leche. Qué rico. Y su jamoncito. La presentación del fettuccine de Marietta siempre es con queso parmesano, la mayoría, ¿no? Tenemos un queso parmesano espectacular. Espectacular, traído de Italia. De Italia, es súper italiano. Gran apagano, verídico. Con su quesito, mira, Rosanita, qué rico. Tribuno, yo te recomiendo este plato. No dejes de venir acá a Marietta, a Nicolás de Piero, la 271 en Barranco, que te está esperando el chef Sebastián. Y todo tu equipo, también para que te pidas el osobuco. Ya sea con polenta o con esos fettuccines y salalfredo que están deliciosos. Roxanita, ahora te tengo una sorpresa. Ahora tenemos esta nueva parrilla, que es para cuatro, ¿no? Como puedes ver, es una parrilla a lo pobre, ¿no? No puedo creerlo. Sebastián, creo que estoy soñando. A mí me encanta el plato frito, mezclarlo con huevo frito. Claro que acá le falta el arrocito, ¿no? Pero Marietta, en vez de arroz, me ha dado, como siempre estoy acostumbrada a comer parrilla, con papas fritas, ¿no? Puede ser papas fritas o ensaladas. Tenemos el lomo fijo. Pero tú tienes que comer todo, ¿ah? Pucha, pero yo no puedo. ¿Cómo no? Sebastián, tú ya eres un tribuno. Tú eres parte de la tribuna de Alfredo, así que tú tienes que comerte de los cuatro. Yo creo que tú me quieres engordar, porque en verdad este es demasiado. Pero ¿sabes qué es lo más rico de estas parrillas? Es que el huevito te lo ponen... Uy, mira, costo. ...con la yemita para que le caiga toda esta carne. ¡Qué rico! Y en esto nunca he visto en otros restaurantes. Yo tampoco. No lo vas a poder ver en ningún... No, nunca lo había visto. Acá tenemos todo. Argentino, de la selva, y en medio, todo, todo. Tenemos todo en una sola. Una fusión. Esta parrilla lo cobre. Acá comen cuatro, seis o dos personas si tienes... O dos perdonas como nosotros, ¿no? Porque tú ya te la vas a acabar, ¿no que no? Con el mejor lomo fino del Perú. ¿Y cómo se dice? Toitito para ti. Después de esa parrilla, lo pobre ya hemos escogido la parrilla, pero con ensalada. Tienen cuatro bifes, Angus Prime. Uy, choricitos. Con sus chorizos criollos argentinos. No tenemos argentino, tenemos americano. Sus champiñones a la parrilla. ¡Qué delicia! Una parrilla con champiñones. Riquísimo. Puedes comer ahí el bife. Es de Angus Prime. Que es la mejor marca en lo que son carnes. ¡Qué rica la carne! Bueno, está súper suave. Y en buen término también. Y sobre todo que aquí en Marieta son precios razonables. No se asusten tribunas porque de repente viene esta parrilla y dicen, ¿cuánto va a costar esto? No, son precios razonables. Vienes y te relajas. Estamos cerca, un centro comercial. Después te puedes ir al cine, te puedes ir con tus hijitos a jugar. En Nicolás de Piela, 271 Barranco. Y mi aliño de mayonesa de la casa, que es espectacular. Mira, tiene su palpita cremosa. Ya me di cuenta que esta es creación tuya. Porque tiene cebolla blanca también. También. Ya sabes, de acá en la pecelera, acá tiene que cebolla blanca. Sí, cebolla blanca. Contra estos lados. Rosanita, ahora te voy a sorprender con esta parrilla Marieta múltiple. Múltiple, sí. Me he dado cuenta que es múltiple porque tiene la parrilla tradicional. Así es. Tiene también parrilla rústica y sus anticuchitos. No podían faltar. Este sí es para... Hoy así no dejamos nada de Marieta. Uy, pero tú me quieres engordar, Rosanita. Sí, yo creo que te falta un poco más. Tienes que estar más chapado. Yo creo que a todas mis tribunas les gusta un chef así agarrado, ¿no? Estás un poco flaquito, puede ser. Acá tenemos bife, ¿no? Su bifecito, mira, con su grasita, qué rico. Qué rico, jugosito. Su filete de pollo. Y su filete de pollo. Y también tenemos conejo. Y su conejo, mira. Miren qué rico, un conejito toditito para ti. Pero lo que no has visto en todas las parrillas que hemos tenido es que tenemos chuletas. Miren, estas chuletitas de cerdo. Así que ya saben, tribunas, esta parrilla múltiple es toditita para ti. Qué rico con su conejito. Y algo que no puede faltar, Roxanita, es el tibón. Acá tenemos dos cortes en uno, Roxanita. También tenemos el bife y también tenemos el lomo fino. El lomo fino. Yo me voy por la parte del lomo fino. Yo me voy por el bife. Por el bife. Me encanta. Suavecito. Siempre termino tres cuartos. Como a mí me gusta. Así es. Delicioso. Miren, tribunos, esta carnecita toditita para ti. Puedes escoger entre papas fritas o ensalada. Pero yo me quedo con los vegetales que me da Marieta. Yo también. Nos despedimos de los platos salados, de los platos de fondo. Y pasamos a los postres aquí en Marieta, en Nicolás de Pérola, 271 Barranco. Y con Marieta no podían faltar los deliciosos postres artesanales hechos aquí en casa con la receta de la abuela Marieta. Así es. Primero tenemos un brownie hecho en casa con su helado de lujuma. Y el helado también es artesanal, hecho aquí. Todo es acá. O sea que tú te paras 20 horas ahí haciendo el helado. Sí. ¿Y tus brazos? Ahí está, Pedro. Estos helados no es por nada, pero no los vas a encontrar en ningún restaurante. Ya saben, tribunos, aquí en Marieta los esperan con las carnes, con las farrillas, las pastas artesanales, las ensaladas y sobre todo esos riquísimos postres que hoy día me ha sorprendido, Sebastián, con todas sus creaciones. Gracias, Rosalita. Te espero acá y que espero a todos los tribunos que nos vengan a visitar acá en Nicolás de Pérola, 271 Barranco, cerca Lóbalo, Valda. Los esperamos en Marieta de Barranco. Toditito para ti.